This is the remix, solo, me quedé solo, sin ti, dime si te queda algo de mí, otra vez borracho me amanecí, solo, me quedé solo, sin ti, sé que no te cumplí lo que te prometí, otra vez borracho me amanecí. Bueno, en esta parte para mí es un placer porque hoy justamente se estrena Solo Remis, que es una canción que tiene Jay Menes, con Raúl Alejandro, Nío García y con uno de mis preferidos que es el Nene Laminazi y tengo ahora mismo en línea a Jay. Jay, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias. Sí, así es, un placer, súper contento, agradecido y emocionado ya de que vean esto y de ver la aceptación que vaya a tener con el público, pero más que todo súper contento. Yo por lo que me he puesto a buscar sobre ti, yo he visto como que tener un niño mimado, de los coricuas sobre todo, de los urbanos, de los que están pegados, ¿cómo se logra eso? Pues mira, yo diría que con la bendición de Dios, con buena música y sobre todo el manejo, o sea, la persona que tú tengas detrás, tiene influencia mucho en lo que es la carrera de un artista, tengo que resaltar a mi manager, Kindari, que sin él yo diría que nada de esto hubiese sido posible, ¿me entiendes? Porque con él yo aprendí mucho y es como decir, él me metió al juego, yo estaba en el juego en una esquina, pero él me dijo, vamos con el juego y gracias a él estamos aquí, así que dándole. Esta es tu segunda colaboración con Raúl Alejandro, que es uno de los artistas del momento, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo tú puedes conquistar a Raúl a que venga una nueva colaboración contigo? Y obviamente unido a Nino García y a Minazi. Pues mira, tenemos una relación, una buena amistad de hace ya varios años, él participó en un tema que se llama Los Migdores, salió anterior ya a este, estaba Caso, estaba Mike Tower, incluso Raúl Alejandro, y ahora se dio la oportunidad de que él y yo lanzamos el tema de solo, pero ya hace varios meses y decidimos hacerle como el remix a uno de los temas y este fue el que elegimos de todos los temas que teníamos y pues nada, teníamos unos cuantos meses ahí con el tema, no hubiese salido por esto de la pandemia, que tú sabes que nos atrasó mucho a todos los artistas y pues nada, eso fue algo que fluyó aquí en República Dominicana, incluso cuando él vino, en esos momentos que nos estuvimos conociendo, nos metimos para el estudio en Santiago, me acuerdo que tenía unos paris ahí, y nada, esto fue lo que fluyó, acercamiento a N, le gustó el tema, a Tito Flow le aceptaron y súper contento con eso, yo todavía no he conocido a Nino García, personal, pero como artista bien, bien establecido, muy duro rompiéndola y mi manejador Quindari fue quien se encargó de hacer ese contacto y nada, ahí está, cuando lo vean me dejan saber qué les pareció, pero lo hicimos de corazón. ¿Hay algún sustito de tu parte con esta canción, con esta colaboración? Porque tú sabes que a veces los artistas tienen que superarse cada vez que lanzan algo, entonces, en este caso, ¿tienes alguno? Yo sé, yo quiero lanzar toda la música que tengo, los nervios son siempre de que el público la acepte y eso, pero estamos ready, si no, pues le damos otro bombazo, pero estamos ready siempre, siempre, siempre hay un susto, no puedo decirte que no, pero estamos bien, normal, ya estamos acostumbrados. Jay, Jay, quizás mucha gente desconozca de que tú eres dominicano, tú sabes, por el feeling, por el flow, el colorcito. Sí, supiera, así es, así es, mucha gente va escribiendo en los comentarios, ah, pero este Boricua, que es República Dominicana, que no sale de aquí, yo soy dominicano, mi gente, yo soy del Cibago, yo soy interés. Tú eres de La Vega. O sea, nací en La Vega, pero me crié aquí en Arabacoa, como que quiero pasar por La Vega, pero para arriba, para la montaña. Ah, perfecto, y un buen lugar, ¿eh? Claro, claro, bien, bien, bien. Jay, ¿qué va a pasar con tu carrera en lo adelante, tras ya, diríamos, conocer oficialmente lo que es este picturing con estas grandes estrellas de la música urbana? Pues mira, tenemos un montón de música, para serte sincero, esperemos que este año sea un poco mejor favorable que el anterior, que fue pésimo, vamos a decirlo. Y nada, esperamos que este mismo mes podamos tirarle un tema mío solo, mi sencillo, mi primer tema solo, contento. Ahí sí que estoy nervioso de verdad, porque no sé cómo vayan a aceptarlo, o sea, mi línea, lo que a mí me gusta. Y nada, lo que tenemos es mucha música para darle, representar República Dominicana como queremos, ¿entiendes? Y nada, estamos ready para darle, sin bajarle, tenemos mucha música ahí. Y esperemos que sea del agrado del público, ¿verdad? Tú sabes que el año pasado, 2020, le mencionaba que fue pésimo. Pese a esto, hay muchas personas que sacaron algo positivo de la pandemia. En tu caso, escribiste, hiciste mucha música, muchos contactos. Mucho, mucho, así es, pues. Incluso ahí fue donde fluyó lo del remix. O sea, estábamos de lejos. Bueno, ustedes van a tener que grabar por su parte, Raúl y Diego grabaron por Miami. Amenazi y yo grabamos aquí en República Dominicana, allá en Santo Domingo, la capital. Y pues nada, en el estudio siempre metí otra. A lo primero fue incómodo porque nadie quería trabajar, ni productores, ni directoras de video. Incluso así no la jugamos y logramos hacer dos o tres videos. Pero música fue un montón, ¿entiendes? Nos trancamos en el estudio ahí y en el momento que los productores aceptaron, vamos a trabajar. Entonces le dimos y fue favorable, en verdad. Por un lado. ¿Eres muy cuidadoso, meticuloso a la hora de seleccionar con quién vas a hacer un featuring? ¿O no les tienes miedos a eso? Es que yo pienso que, por ejemplo, yo siempre creo la idea. Yo siempre me encargo de crear la idea y en el momento que me conozco como un artista, yo como que, ah, mira, tengo una canción para ti. Escúchala, si te parece bien, al igual que Mambo, que siempre está ahí a ti. Mira, vamos a enseñar este tema a fulano, ¿qué te parece? Yo voy a oír esto con este tema, vamos a presentárselo. Si le parece bien, pues bien, y si no, pues esperamos que sea el momento, pero nunca como que esforzamos la jugada de que, mira, montate en ese tema, aunque no le guste. O sea, si ellos se montan es porque el tema, ¿tú entiendes? Le parece bien. Le gusta. Pero nada, nada de que esforzado, todo bien, natural. ¿Te quedas entonces en Dominicana? ¿No te vas fuera del país a vivir para seguir en esto de la música? ¿O desde aquí todo está bien? Claro, claro, tenemos planes, tenemos planes, pero vamos a ver qué sucede, porque mírate, para esto de la pandemia, o sea, 2020 teníamos muchos planes y pues todo como que van. Es como que comenzar de cero de nuevo, pero ¿dónde nos toque? Estamos en esto de la música y nadie sabe dónde nos toque vivir en el día de mañana, en verdad. Mencionas que tienes un equipo, ¿perteneces a alguna disquera? ¿Estás bajo contrato con alguna disquera multinacional o local? Claro, mira, como te dije anterior, estoy con Kindari desde el inicio de mi carrera hace como tres o cuatro años y pues ya hace unos meses firmamos un contrato con la disquera americana, Interscope, y ya sabes, dándole. Ah, pero bien, felicidades. Leíste las letras chiquitas, leíste las letras chiquitas. ¿Di qué? Toda, toda, toda. Por si acaso. Toda, toda la leímos, toda la leímos, estamos seguros. Bueno, de verdad que sí, Jay, que me llamó mucho la atención también tu nombre, porque yo pensé que era Méndez y es Méndez. Entonces, Méndez, ¿cómo fue la concepción de este nombre? Mira, es como el, el, Jay viene de mi segundo nombre, José, o sea, abreviado. Le quisimos agregar A-Y para no ponerlo como J-Méndez. Entonces, lo de Méndez viene de mi segundo apellido, Jiméndez, abreviado, le quitamos el I y nos quedamos con el Méndez. Eso fue una cirugía. Y mira el resultado. Gracias, Jorge. Así es. Desearte éxitos, de verdad que sí, y también está de más decirte que las puertas del programa están abiertas para otra información que quieras dar a conocer a tus fanáticos. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes siempre y estamos ready. Bendiciones, ya saben. Ya tú sabes. Continúen disfrutando de más aquí en Lente Abierto.